De Argentina para el mundo Lautaro Valentino Cuando se termine esta copa Voy a pedir otra Y voy a brindar por mí Por todos mis amigos Por lo que he ganado Y por lo que he perdido Cuando me fallaron en el amor Mi corazón quedó blindado Muchas pasaron por mi lado Pero yo me quedo con el alcohol Cuando me fallaron en el amor Mi corazón quedó blindado Muchas pasaron por mi lado Pero yo me quedo con el alcohol Cuando me fallaron en el amor Cuando me fallaron en el amor Por lo que he ganado Y por lo que he perdido Cuando se termine esta copa Voy a pedir otra Y voy a brindar por mí Por todos mis amigos Por lo que he ganado Y por lo que he perdido Cuando se termine esta copa Voy a pedir otra Y voy a brindar por mí Por todos mis amigos Por lo que he ganado Y por lo que he perdido Cuando me fallaron en el amor Mi corazón quedó blindado Muchas pasaron por mi lado Pero yo me quedo con el alcohol Cuando me fallaron en el amor Mi corazón quedó blindado Muchas pasaron por mi lado Pero yo me quedo con el alcohol Y por lo que he perdido Cuando me fallaron en el amor Y por lo que he ganado Y por lo que he ganado Y por lo que he perdido Cuando me fallaron en el amor Mi corazón quedó blindado Muchas pasaron por mi lado Muchas pasaron por mi lado Y por lo que he ganado Cuando me fallaron en el amor Mi corazón quedó blindado Muchas pasaron por mi lado Y por lo que he ganado Yo me quedo con el alcohol Cuando me fallaron en el amor Gracias por ver el video.